¡Hey hola! ¿Cómo están? Yo soy Yuri y yo soy Valen y bienvenidos a un nuevo video Oigan, el día de hoy vamos a cocinar, pero vamos a cocinar de una manera muy diferente, desnuda Ciega, sorda y muda, nosotras somos dos, entonces faltaría otra persona Falta una invitada que no es tan especial, o sea, X La verdad no teníamos a amar nadie Entonces vamos a la bienvenida a Judit Entonces presentamos a Judit, Judit es una amiga de nosotras Es una amiga de Yuri, que la todos se aman Y no nos dejan de escribir todos los putos días de esta vida, juro Bueno, sí chicos, esa va a ser la dinámica y ya escogimos quién va a ver, quién va a escuchar, quién hay más Quién no habla, eso Yo voy a ser la ciega en este caso, Judit va a ser la sorda y Judit va a ser la muda Nosotras vamos a cocinar arepitas venezolanas Obviamente Arepitas colombianas Pero por qué tienes que cararlas, sabes que son venecas Son colombianas Pero lo que vamos a hacer este son, ¿son qué? Colombianas Mentira, arepas venecas Se cancela, me voy Bueno, y para esto, obviamente, pues vamos a utilizar audífonos Empezamos vendiendo a Valeria Ay no, primero me voy a dar un anudo Pero esta se la pongo así, ¿eh? Adelante Ya que no tiene cabello, más frecha Aquí, aquí No, así aquí Deja que esté tan zafa A ver, ven Por aquí Es que yo no sube poder verla Ella sí se ha agachado así A ver, ¿qué te lo estás viendo? Mónica, se empezó a gritar mucho Como a usted no puede hablar Yo, cállese la he Bueno, empezamos No sé dónde podemos hacer Y a ver, necesito una taza para amasar Búscala tú No hay Vamos a hacer aquí, ven A ver, quédate Ven, amor, ven Un cuchillo, un cuchillo Echa la arena ¿Toda? No, no toda, más o menos Lo que pueda, yo te aviso ¿Por qué no me avisas antes de...? No te escucho Ok, ya ¿Qué más? Ok ¿Qué estás haciendo ahí? Ay, no compramos sal, huevo Ay, no ¿Qué? Ah Ustedes Vayan haciendo Esto Ajá Esto es el relleno de la arepa Hay que amasar la harina No hay sal No importa Ya, repasar a... Menos mal hemos comido las arepas No, marica Menos mal comimos Está hablando mal de mí, ¿verdad? La mande Espérense, por favor Solamente tienen que hacer... Esa es la cosa ¿Qué estás los años en arepas? Mientras tú vas amasando ahí... Agua Agua Hasta que usted la vea floja A ver, yo vea A ver No muda Ok, amasa la arepa por allá, ve Para allá se ve el relleno Te lavanta las manos No Ella sí Yo pues Masa lista Echa por... Mua La idea de mi vida realmente es que nadie se ayude con nadie Pero no sé por qué estamos ayudando Fíjate, tomate ¿Te hago yo o...? Bebe, bebe No sé Mira, ven Echa la salsa Esa es la salsa del tomate Yo te digo para ¿Dónde? Aquí, aquí Ahí Me encuentro para Dale, dale, dale ¿Dónde? Pero no es tan duro solamente Dale, que no te puedo ayudar Dale, pues Pero viste que llenas más Dale, dale Dale Ya Tienes que hacerlo tú Buscarlo tú y eso ¿Y por qué me pasa...? Espera, espera Mientras tanto Voy a ir calentando la plancha de las arepas Pase las arepas Ven, dame acá Ven que yo soy una profesional en esto Increíble ¿Esto está sonando? Sí ¿Está sonando? No debería de sonar porque puede explotar ¿Pero está sonando todavía? Sí ¿En serio? ¿Todavía? ¿Y ahora? ¿Está sonando? ¿Yo ya? ¿Ya? Está caliente Si no estaba sonando Pude ir porque no la ayudan Yo haciéndoles a ella Así como que ya Jurando que ya ve Ya me ha mostrado Creo que es mucho tomate O sea, es ella Vamos a esto por aquí mientras tanto Supone que sonar Es para con latín Y tomate y cebolla Vamos a ver ¿Cómo va a salir esto? Es mucho tomate Pica la cebolla Y yo voy a variar las arepas Amor, ven Marketing oscuro de rumba aquí 01 Ya sí, yo toma Haz la bolita Y empieza a aplastarla Con mi chico la arepa ¿No le estás haciendo bien a caso? ¡Aripa! Yo soy muda Coge la arepa Coge la arepa ¡No la dañes! Marica, me echó aceite Chicos, realmente esto no se hace así No hagan esto en casa Pero Toco hacerlo así Dime que no me la va a colocar Con aceite O sea, yo puse un recipiente Marica ¡Abra, no seas marica! ¿Qué? Ah, sí, está bien Epa, échalo ahí Ok, lo he hecho, Valeria ¿Qué? Ay, no, tengo que tocar la cebolla Pero ¿Está en el piso? ¿Esto qué? ¿Cebolla o tomate? Mira, tomate una vez Tomate, cebolla dos veces ¡No! Echala ahí, échala ahí Marica Ok, ahí, ahí Marica, yo duré un mes No terminen, mi amor Esto que lo haces con judío ¿Qué te sorprendes? Ah, la panza Mira ¡No, no, no! ¡Judío! ¿Por qué me vas a besar a mi novia? Ya, déjala que revuelva Ya está quedando la lepita No le faltan así nada, creo Mientras... ¡No! ¡Toma, agarra! No sé por qué yo no hablo Vale Ya quedó, mi amor Ya quedó Ok Vamos a sacar la primera arepa Ahora vamos a rellenar esa arepa Se quemó un poquito Vamos a abrir la arepa ¿La abro yo? A ver, echa la mantequilla y me la rellena Sí, me la rellena Mientras estamos rellenando esto, hacemos otra ya Haz la otra, pues Ahí está la harina Ahí está la bolita Estoy haciéndola Ve, yo la hago Rellena la arepa Rellénala Vamos por la segunda arepa Y creo que la última Mientras ella rellena la arepa Cuidado Ese es un lado de la arepa No la rellenen tanto Ahí? Así Está bien Ya Ok, toma Pon la arepa en la plancha Ya, espera Échale el aceitico así Ok, ajá Y ahora Más rica, más aceite A ver Cuidate que más Toma Ajá Dale, dale un poquito más adelante Cuidate que más Ponme el mazo de la vaina Suéltala abajo La arepa así No Ya Bueno, ya terminamos la primera arepita Sí Siento que quedó ¿Quieres probar? Ah, tú tienes la boca tapada ¿Quieres probar mi amor? No, no te gusta Tú, tú Pruébala Tú, tú, tú ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Más o menos Más o menos Sal Sal Me faltó sal Pero me la voy a comer Yo Ok Quiero voltear la arepa Y pasó un suceso ¿Qué? Quiero que le pego Muerte para la arepa Perra Marica Se me reventó ¿Se reventó la arepa? Perdón, perdón Todavía no hay que voltearse Así tenemos la cocina Cuenta una mierda ¿Qué esperas? Mientras se cocina la arepa Vamos a intentar tener una conversación Conté fíjate ¿Cómo te fue en el viaje a ti, Woody? Dale pues Bien Vas ¿Dormiste? Ocho Dile tú algo a ella Que me lo intentes decir a mí Yuri.fea Te amo ¿Con quién estás hablando? Joguita, ya Felicitaciones por lo que estás logrando Te amo ¿Yo? ¿Yo hablo de... ¿Estás hablando de mí? ¿Ella me ama a mí? Dile a la cámara ¿Qué era lo que querías decirme? Yuri.fea Estoy muy feliz por lo que estás logrando Me importa, Pachín Bueno, ya salió la segunda arepa Y la última Bueno, prepárenla entre las dos Realmente las pongo a ella porque me da mucha risa No se entiende Pero ¿qué tengo que hacer yo? Exacto, no te he dicho Ahí te entabas y si te llevas por la bola Ok ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Echar la masa? ¿Más? 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 Ya ¿Ahí? Ya ¿Ya? Sí Ya está bien Bueno, chicas Hasta aquí fue todo el video Espero les haya gustado De verdad Fue con mucho amor Y les vemos que quedaron bien O sea Como si de presentación no tanto De presentación no tanto Pero están rectas Y bueno, chicos Hasta aquí fue todo el video Espero les haya gustado No olvides suscribirte Dejar tu like Y un comentario Nos vemos en el próximo video Y le mandamos un beso Guau Mi bebé Así No, 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 no.